Requisitos para créditos hipotecarios. En este vídeo hablaré sobre qué requisitos se suelen pedir, qué tipos de intereses hay y también otro tipo de préstamos hipotecarios. ¿Qué requisitos se suelen pedir? Tener una nómina o ingresos fijos. Por ejemplo, si vives en pareja, presentar dos nóminas o dos ingresos fijos te darán mayores oportunidades. Tener una parte del dinero ahorrado para poder poner la entrada, ya que las hipotecas al 100% son muy difíciles de conseguir y algunas veces no son recomendables. No tener grandes deudas. Por ejemplo, si vives mucho dinero a una empresa o tienes un préstamo no pagado, es posible que no te den la hipoteca y dependiendo del banco o de la cantidad que deseas, tener un aval. ¿Qué tipos de hipotecas hay? Bueno, las voy a clasificar según el interés. Están las hipotecas de interés variable, las hipotecas de renta fija o interés fijo. En España lo más normal es la hipoteca de interés variable y depende del Uribor y la diferencial pactada con el banco. ¿Qué es el Uribor? Es un tipo de interés medio que hacen un gran número de bancos europeos. Hipotecas de renta fija. Poco utilizadas en España, se paga un interés fijo, por ejemplo, un 10% para siempre. Si quiero construir un terreno propio, ¿qué hago? Pues buscar las soluciones llamadas créditos autopromotor o hipotecas de autopromotor. Utilizar las hipotecas comunes y en la descripción del vídeo voy a poner un artículo relacionado sobre este tema. Más información. También pondré otro artículo que trata sobre los requisitos hipotecarios para saber más información todavía. Por ejemplo, también qué requisitos hay para funcionarios. También podrás encontrar esa información en la web de la descripción. Gracias por ver el vídeo.